Hola, leemos la Biblia, Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo, capítulo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, la gente de todas las naciones se reunirá delante de Él, y Él separará unos de otros, como el Pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y dirá el Rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme, entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o falto de ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego el Rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí ustedes que están bajo maldición, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve como forastero y no me dieron alojamiento, me faltó ropa y ustedes no me la dieron, estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme, entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falta de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El Rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron.